Testigo de excepción. Y este testigo de excepción de hoy nos lleva a los años 90, al 94, 95, cuando se produce la crisis bancaria, y sobre todo la intervención del Banco Latino, como lo recuerda Pedro Rosas Bravo, quien es economista, fue ministro de Hacienda y también fue ex vicepresidente del Banco Central de Venezuela. Bienvenido, profesor Rosas, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar con usted. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad. Mire, como yo sé que este es un tema que ocurrió en los años 90 y que mucho de esta generación quizás no conoció, yo le voy a decir lo siguiente. La crisis bancaria del 93, 94, fue la crisis económica más grande del siglo XX de Venezuela. Es decir, cuando usted examina esos 100 años del siglo XX, no hubo una crisis de la magnitud de la crisis que ocurrió entre el 94 y el 95. Y eso se mide de la siguiente manera. 20 instituciones financieras. 20 instituciones financieras fueron intervenidas, liquidadas o adquiridas por el Estado. 20 instituciones. Y eso, con el gobierno Rafael Caldera prácticamente de rodillas, con una crisis encima muy grande, tuvo que recorrer el Fondo Monetario Internacional. Se perdieron 20.000 empleados, 20.000 empleos bancarios. Y un hecho muy importante, esa crisis de finales de los 90 fue la antesala, la antesala del hecatombe que facilitó el acceso al poder de Hugo Chávez y, en consecuencia, a la mayor y más prolongada crisis política del país. Entonces, esa es la significación de ese cataclismo bancario que hubo a mediados de la década de los 90. Y déjame decírselo... No, adelante. Termino con esto. Déjame decírselo con estas cifras que normalmente utilizan los economistas para medir la magnitud y la profundidad de una crisis. En ese periodo, las reservas internacionales, es decir, la cantidad de dólares que tenía el Banco Central, disminuyó en un 50%. Se perdieron el 50% de las reservas internacionales del país. El Bolívar se devaluó en 88% durante ese periodo. Y la inflación que se registró en 1990 se parece a las tasas de inflación que ahora estamos viendo en el siglo XXI. Una inflación del 71%. Y esa fue, más o menos, la descripción de esa crisis. Donde, obviamente, fue una crisis que se llevó a un banco muy importante. Como un banco de Venezuela, un banco histórico. Y donde, obviamente, la víctima de esa crisis, de ese proceso, fue el Banco Latino, o mejor digo, el Consorcio Latino. Ahora, usted se preguntará... Usted se preguntará... ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes fueron los promotores? ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, déjenme decirle que no hubo solamente una compilación. Hubo dos compilaciones que actuaron y se entrelazaron simultáneamente. La compilación contra los bancos que habían apoyado el programa económico de Carlos Andrés Pérez. Usted revisa esos bancos, y esos bancos, en los cuales está el latino, obviamente, el Banco Naracaibo, el Banco de Venezuela, que era el doctor Andrés Pérez. Esos bancos se habían sumado con entusiasmo al programa de reformas económicas e institucionales del presidente Pérez. Y la otra compilación, que fue paralela, fue la compilación contra el propio Pérez, para desfinistrar a Pérez con el problema de la partida secreta. Y lo interesante, o lo que llama la atención esto, es que los actores y personajes que promovieron y ejecutaron las dos compilaciones son exactamente lo mismo. Y yo se lo voy a decir quiénes fueron. En el libro que yo he escrito, yo narro esto, escribo esto con nombre y apellido. Entonces, en esa compilación, en esa doble compilación, participaron, primero, las altas autoridades del Banco Central de Venezuela. Es decir, su presidente, Ruth de Criboy, y su primer vicepresidente, un hombre de una larga carrera en el banco, Omar Bello Rodríguez, que era el primer vicepresidente. En segundo lugar, estuvieron involucrados los gobiernos de Velázquez y de Caldera. Y aquí destacan las siguientes personas. Carlos Rafael Silva, que fue ministro de Hacienda, que fue el que me sustituyó a mí cuando entró el gobierno de Velázquez, porque yo estaba en el gobierno del presidente Pérez. Y Gustavo Rosen, que había sido ministro de Pérez, ministro de Educación y presidente de PDVS en el gobierno de Pérez, y se sumó a la compilación contra el presidente Pérez, ¿ok? Y fue uno de los intelectuales principales del Banco Latino. Entonces, esos son los segundos. En tercer término, tengo que mencionar dos personajes importantes del sector bancario. Porque hubo bancos que promovieron la crisis porque se iban a beneficiar con la caída y liquidación del latino. Y ellos son Oscar García Mendoza, que fue el presidente del Banco Venezolano de Cretos, y después su hermano Germán García Bellutini, fue uno de los interventores del Banco Latino. Y Carlos Bernalde, quien había sido destituido del Banco de Venezuela por su nuevo dueño, el doctor Ángel Stelling, y que estaba casado con una sobrina de la esposa del presidente Calderón. Y en cuarto lugar... Perdón. Y en cuarto lugar, y ya con esto termino, está el grupo mediático de Radio Caracas Televisión, manejado por Marcelo Daniel, quien se ha dado por su conflicto empresarial y personal con su competidor, Gustavo Cisneros, que era un accionista importante del Banco Latino, y había sido un estrecho colaborador del presidente Pérez, y del doctor Pedro Tinoco, activó todos sus recursos en esa empresa, que acabó con la estructura productiva del país. Y ustedes reconocerán que posiblemente aquella famosa anomela por estas calles, que coincidió exactamente con esa compilación contra el gobierno de Pérez. Ahora, conversamos... Entonces... Dígame. Conversamos con Pedro Rosas Bravo, quien es economista, fue ministro de Hacienda, ex vicepresidente del Banco Central, con el propósito, en esta sección testigo de excepción, de tratar de reconstruir y recordar, revivir, lo que fue esa intervención del Banco Latino, la crisis bancaria de 1994, que la gente, más allá de los aspectos técnicos, recuerda por cómo le afectó. Entonces, desde el punto de vista del ciudadano, usted que estaba en un rol protagónico en ese momento, ¿cuál era el ambiente, la percepción de todas esas personas que temían por sus ahorros, por el dinero que tenían en estas entidades que fueron intervenidas? Por ejemplo, yo recuerdo, Lila, que en los noticiarios salía muchísima gente afuera del Banco Latino intentando sacar dinero. Y no tenían posibilidad de retirar sus ahorros. Sí. Efectivamente, hubo una gran angustia de qué iba a pasar con sus ahorros, de qué iba a pasar con sus ahorros o con las inversiones que habían hecho en algunos papeles. Y aquí también operó lo siguiente. A los depositantes y gente que había invertido en el Banco Latino tuvieron un tratamiento discriminatorio. Se les alargó el plazo de entrega de sus recursos. Y la gente temía por lo que iba a suceder si el gobierno iba a estar en capacidad. Y claro, ¿lo hizo de qué manera? El Banco Central tuvo que ponerse a imprimir dinero. Tenía que imprimir dinero para poder devolver esos ahorros. Y eso fue lo que impulsó la inflación. Y lo más lamentable de esto es que el Banco Latino, que fue el banco que abrió, que potenció por su intervención, potenció la crisis, el Banco Latino fue excluido de la Cámara de Compensación, es decir, donde el control que lleva el Banco Central sobre los cheques que están a favor. 700 millones de bolívares. Y después el gobierno, a través de Fugade, tuvo que incorporar al circuito monetario 1.300.000 millones. Vean esta cifra. Por 4.700 millones sacaron el Banco Latino de la Cámara y después, para poder atender todos los retiros del público, el Banco Central tuvo que imprimir y prestarle a Fugade 1.300.000 millones de bolívares para esas 20 instituciones que habían sido intervenidas y liquidadas. Y lo grave de esto es que esos 4.700 millones que no se les entregaron al Banco Central estaban en la bóveda del Banco Central y lo único que estaban esperando era que el presidente del Centro Simón de ese momento, el doctor César Rodríguez, llegara ese día, 13 en la tarde, entre 4 y 4 y 4 a endosar esos bolos. Pero el Banco Central decidió cerrar la Cámara de Compensación a las 4 de la tarde y el doctor César Rodríguez llevó 5 o 10 minutos más tarde. Esos son los 5 o 10 minutos más costosos que ha tenido la historia de Venezuela. Pedro, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en Zona Éxitos y revivir ese año 1994. Lamentablemente, nos hemos pasado de tiempo, ya son las 9.52 minutos de la mañana y además el cable que tenemos pegado al teléfono con el que se está haciendo la entrevista está fallando. Pedro Rosas Bravo fue economista, fue también, es economista, no fue, ex ministro de Hacienda y ex vicepresidente del Banco Central. Y además autor de un libro que precisamente aborda esta crisis bancaria del 94, específicamente el caso del Banco Latino, que ya está disponible para todos ustedes, de Pedro Rosas Bravo. Gracias por estar con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. Muchas gracias a ustedes dos. Un placer y muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias a Pedro Rosas Bravo, economista, ex ministro de Hacienda y ex vicepresidente del Banco Central. Y perdonen las fallas de audio, pero es que tenemos pegado un cable a la conversación de WhatsApp y cada vez que yo muevo el teléfono, bueno, se dejaba de escuchar a Pedro Rosas Bravo. Pero las 9.53 hacemos publicidad. Les hablamos de la clínica veterinario.